Además de una deuda de 105.000 millones de dólares, tomas clandestinas al alza para robar hidrocarburos y pérdidas acumuladas en lo que va del sexenio, que suman 1.1 billones de pesos, Petróleos Mexicanos también tiene abierto el frente de los conflictos laborales. Entre 2017 y 2023, la empresa acumula 15.891 juicios laborales de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia, y de ese total solo ha resuelto 3.8%, lo que deja 15.287 casos pendientes a resolver. Los juicios por riesgos de trabajo son los más comunes, puesto que representan 31.6% del total de las querellas. Claudia Sheinbaum Pardo llamó a consolidar y profundizar la autoyamada Cuarta Transformación. Tras registrarse ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, adelantó 15 medidas que impulsaría en caso de ganar el cargo. Subrayó que no se someterá ante ningún gobierno extranjero, mantendrá una administración austera y no habrá gasolina sus. Los Pumas demostraron una vez más por qué el Estadio Olímpico Universitario se ha convertido en su principal fortaleza durante el clausura 2024, un lugar seguro en el que rodeados por su gente parecen ser invencibles. Los universitarios que contaron con el eterno empuje de su afición fueron contundentes y con autoridad. Derrotaron 3-0 al Santos Laguna en el duelo que vio el regreso de César Chino Huerta, consentido de los aficionados a Oriazules. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.